Este es un éxito, DJ Vampiro, DJ Vampiro Vampiro Si es cierto que te vas, voy a pedirte un favor Que revises bien la casa, porque te vas a llevar Que no se te olvide nada, que tengas que regresar Y si puedes darte prisa, que necesito el lugar Si es cierto que te vas, te lo pido por favor Tómate todo tu tiempo, cuando vayas a empacar Que no se te olvide nada, que puedas necesitar No vaya a ser que por eso, se te ocurra regresar Si es cierto que te vas, voy a pedirte un favor Que revises bien la casa, porque te vas a llevar Que no se te olvide nada, que tengas que regresar Y si puedes darte prisa, que necesito el lugar Si es cierto que te vas, te lo pido por favor Tómate todo tu tiempo, cuando vayas a empacar Que no se te olvide nada, que puedas necesitar No vaya a ser que por eso, se te ocurra regresar Si es cierto que te vas, una fiesta voy a dar Porque la verdad sea dicha, ya no te aguantaba más No vayas a regresar, con mi fiesta en la mitad Pues voy a hacer que te atienda Quien ocupa tu lugar Si es cierto que te vas, date prisa Si es cierto que quieres irte de mi Agarra tu maleta, arranca y vete mariza Si es cierto que te vas, date prisa Que no se te olvide nada, que tengas que regresar Porque la verdad sea dicha, ya no te aguantaba más Si es cierto que te vas, date prisa Date prisa, negrita, que de ti no quiero ni una sonrisa Y cuidado, que se te olvida la camisa La música del inframundo de la salsa Ha, 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 ha Si es cierto que te vas, mujercita, date prisa Si es cierto que te vas, una fiesta voy a dar Y no quiero que regrese, mamita, con mi fiesta en la mitad Si es cierto que te vas, mujercita, date prisa Tú tienes la culpa de lo que me está pasando a mí Y por eso, te digo que no quiero ver Si es cierto que te vas, mujercita, date prisa Goodbye, my love Solo, adiós Sayonara Bye, my love 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 Gracias por ver el video.